¿Estás? ¡Quedan 5 segundos para descender! Estoy Vamos, córrales Sobrevive para redesplegar a compañeros caídos Mata y acelera su regreso Muy bien, soldados ¿Por qué córrales? 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 ¿No nomás? Es que no se escuchaba nada ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Iba rotada Pues tú Yo caigo acá en el edificio este Vienes a robarme Cero balos Cero balos Por eso siempre Ay no traigo balos Dispareable Me corto Oje ¿Ya viene esta abajo o alguien nos robó las cosas de abajo? Ya abajo ¿Que fue esa? Identificación positiva de los objetivos de la recompensa, eliminado Solicito reconocimiento en mi ubicación Copiado UAB sobrevuela la zona No hay nadie No hay nadie No hay nadie Venga No hay nadie No hay nadie No hay nadie Ya te salve Ya te salve No hay nadie Como es Como no No hay nadie A la zona segura ahora had. Pabios ¿Qué pasa? ¿Para un saludo? ¿Valga me dios? ¿Es que ti? Se dispara a la gacinerera ¿Qué dijo? ¿Escuchaste lo que dijo la mona esta? Alerta la niebla avanza, que afectará la visibilidad, va una entrega de armamento hacia ti ¿Dónde? 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 Las armas ¡Atención! ¡El área es peligrosa! UAB Hostile, arriba ¡Hola BB! ¡Viene la zona! ¿Estás viendo a alguien atrás? A ver a alguien hacia enfrente No, no lo veo, no lo veo No, no lo veo, no lo veo ¿Maldito a puerco? ¡No, no, no! No, no lo veo Yo sí lo maté, tío ¡Se levanto! ¡Vamos! noooo ¿qué le huy? ¿me les escape? Tienes unos refuerzos en camino pa' poner las armas a decir basas UAB hostil activo Hay gente No, parece que no Aquí sí ¡Ah, hay otro! Aquí están los UAB hostil en este sector ¿Aca dónde ando yo? UAB hostil arriba No, no, no UAB uno ¡Tío, de qué me había ido! ¡Ah, enseñaron a disparar! Dije, a ver, se me hace que no es eso ¡Eso, me echó! Es que ya me la han jugado, sí Ya me la han jugado, que venga uno enfrente Y no tenga el nombre de otra persona ¡Por derecha, por derecha! ¡No, no! ¡De qué haces! ¡Al enemigo, en el área! Por ahí anda uno ¡Mete aquí, Santalole! ¡Pero no, 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 no! ¿Por qué por ahí hiciera? Tu equipo llegó a la zona segura ¡Esplazándose, duelo! ¡Viene alguien, viene alguien! ¿Abajo o arriba? ¡Abajo o arriba! ¡Abajo o arriba! No enseguida, ¿no? Otra vez... ¡Ata vez! ¡Ah, no! ¿Otra vez dos? En esa no, por allá No vengo, no vengo, no vengo, no vengo Corre, 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 corre Me asusté, pensé que me iban a matar El compañero volvió a la batalla, buen trabajo Aquí hay uno, aquí hay uno ¡Amenazas en el área! Baja de armas otra vez ¡Un movimiento! ¿Hay gente? ¡Amenazas en el área! ¡Amenazas en el área! ¡Amenazas en el área! ¡Amenazas en el área! ¡No! ¡Las enfatadamos! ¡No! UAB hostil en este sector ¿Dónde? ¡Ah, si no escucho! ¡Ay, ay! ¡Estoy cubierto! El resurgimiento terminará, que valga la pena ¡Ah, tiré uno! Liquidación finalizada, los precios volvieron a la normalidad ¡Tienes unos refuerzos en camino! ¡Ahí viene el gas! ¿Pero a tiros otras, no? Sí Las chiquitas son de... No, no todas Yo tengo unas chiquitas ahí Solo quedan 25 Sigue así ¡Muy amor! ¡Pero cómo hacen las en unas de aquí! Aquí hay balas ¡Munición de ametralladora ligera aquí! ¡Mientos,ientos! ¡Muñe! Te digo que el camuflaje es blanco ¿San las mías? Bienvenido Mira, esta también esta ¿Sí? Tiene un ataque aéreo hostil ¿Aquí aéreo? ¡Ay! ¡No me lo marco! ¡No me lo marco! ¡No me lo marco! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Ahí se tiró uno Aquí hay uno Aquí hay uno No traigo placas No traigo placas Mátalo, mátalo, mátalo Ahí viene ¡Trás de mí! ¡Trás de mí! ¿Eso está? ¡Estoy! ¡No puede ser! Todo por el hombre aéreo ese ¡Ahí se perro mi arma! ¡Ahí se perro mi arma!